Aunque inicialmente se proyectaba una disminución en la cosecha de casi un 30% en la de 2016-2017, al final todo parece indicar que no será tanto. Datos preliminares del Instituto Costaricense del Café precisan que habrá una baja en comparación con la cosecha 2015-2016, pero de un 15%. Se proyecta un dato final de recolección de 250.000 fanegas, un monto no tan bajo que la pasada, que fue de 260.000 fanegas. Ha sido bastante satisfactorio, esperábamos una menor producción de la que al final de cuentas se recibió. Estamos como un 15% por debajo de lo que se entregó la cosecha anterior, pero no fue tanto la disminución con respecto a lo que nosotros esperábamos. Estamos, como vos decís, son datos preliminares y estamos haciendo los ajustes, pero ahí andamos cerca de las 200, 246 a 250.000. Estamos haciendo los cálculos comparado con lo que se recibió el año anterior y eso es lo que nos da, son más o menos un 15% de diferencia menor. Floraciones tardías por influencia de un periodo seco prolongado en las regiones de Pérez Celedón, durante el paso del huracán Oto, que coincidieron con el óptimo periodo de maduración en la zona sur y provocaron la caída del fruto. Por esa razón, en la institución están conscientes de que muchas situaciones aquejan como el clima y se está en proceso de recuperación de muchas plantaciones tras la afectación de la enfermedad de la roya. Sin embargo, hay que acordarse de la afectación que hubo por el huracán, el temporal, la parte de la sequía y entonces, si todo eso sumara, andaríamos con una producción similar a la del año de la cosecha anterior, pero bueno, eso es lo que tenemos hasta la fecha. Bueno, importante porque eso le da un nuevo respiro, a pesar de que hay una baja, no es tan significativa como se proyectaba en ese año. Es correcto, sí. En el ICAFE consideran que para la siguiente cosecha se podría tener mejores noticias y una recuperación, porque la floración indica que tendrá más producción. Y lo que estamos viendo, que por lo menos lo que son los eventos florales de este año han sido significativamente superiores a los del año pasado, lo que nos hace pensar de que la cosecha 17-18 va a estar superior a la pasada, con mucha razón, y la anterior a esa. Entonces, estamos hablando de que esperamos una muy buena cosecha para que se avecine. En Pérez Celedón se contabilizan unos 9.500 productores. ¡Gracias!